Con nueve votos a favor de manera unánime, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción donde autorizan al alcalde Manuel Ceciliano para la firma de la escritura del terreno que dona la municipalidad al Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos para la construcción de su sede en el Cantón. La propiedad se ubica en Barrio Las Américas, donde en el pasado funcionaba el plantel municipal. Ya el proyecto de ley de esta donación fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Que mediante el artículo cuarto de la ley de la República número 23.569 se indicó que en caso de que el colegio en un plazo de 10 años no realice la construcción de la sede regional la propiedad regresará a la municipalidad de Pérez Celedón. Por tanto, de conformidad con las cláusulas establecidas en la ley número 23.569 y este acuerdo se autoriza al alcalde municipal a realizar las gestiones y firma ante la notaría del Estado de la Escritura Pública para la Donación del Inmueble Folio Real 1-73033-000 al Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. El colegio tiene sede en el Cantón desde el 2009, sin embargo carece un edificio propio por lo que ahora se trabaja en el proyecto para tenerlo. Esta futura sede regional tendrá historia, cultura y armonía ambiental. El diseño está basado en las esferas precolombinas de piedra que existen en el Cantón de Osa. En el diseño anteproyecto arquitectónico se consideró el uso armónico de criterios. En este caso se emplearon el concreto, el acero, los ladrillos, el bambú y materiales sustentables cuya finalidad ha sido minimizar la huella de carbono mediante la incorporación de un mayor uso de biomateriales. La intención es atender a muchos profesionales de diferentes cantones. Ahora en el Colegio Federado trabajan, por supuesto, para tener los recursos para este proyecto mientras se hace la donación del terreno.